Ese es un castor y esa es la cola así. Los dulces que nos acabamos de comer, pues son en forma de esa cola. Andamos buscando la famosa cola de castor y nos encontramos este parque rodeado de edificios. Y lo encontramos, el famoso lugar que venden la cola de castor, BeaverTales. La cola de castor es uno de los dulces típicos de aquí en Canadá. La cola de castor es masa de trigo integral frita que se estira con la mano para que quede en forma de una cola de castor. Y le puedes añadir de topping, chocolate, mantequilla, nutella, cacahuate, avellana, cheesecake, lo que tú quieras. Una de las cosas que quería probar porque lo vi tanto por internet es la cola de castor. Y aquí venimos. Esta es de cheesecake. Y esta es de cinnamon. ¡Mmm, qué rico! Miren el suelo, unos pececitos y es que estamos frente al muelle. Y vinimos a comer la cola de castor en el Parque del Amor, ¿verdad? ¿Prover? Sí. No tengo idea por qué le llaman el Parque del Amor. Eso es. Vamos con azúcar, la cola de castor. Esa es la cola de castor de cheesecake. Vamos a probar. Está buena. Cola de cheesecake. Eso sí, tengo un embarre de queso. Qué rico, con un vaso de leche frío. Muy buena. Estos son como pequeños así, ¿verdad? Está rodeado de edificios, pero hay unos pequeños parquecitos donde uno puede estar, sentarse. Nos acabamos de comer la cola de castor y esto es un castor, míralo ahí. Ese es un castor y esa es la cola, sí. Los dulces que nos acabamos de comer, pues son en forma de esa cola. Pues sí, este parque lleva el nombre Love Park, el Parque del Amor. Y fue inaugurado apenas en junio del 2023. Estuve leyendo que el agua no era así de ese color. Los residentes de, ¿verdad? Cerca de Love Park, Toronto, se sorprendieron al ver el agua del estanque que se volviese verde pantanoso. Y eso fue a las dos semanas de haberse inaugurado el parque. Y todavía está así. La gente lo usa para caminar en las tardes o en las mañanas en este lugar. Esa parejita ya es la segunda vuelta que le da al parque. Por aquí hay unas mesas y sillas, así como estilo de tomar café. Hay unas figuritas de animales como la del castor. Y hay otras que son animales canadienses. Tengo un parquecito para perros. Miren qué bien. Mira cómo lo trae. Me encanta, miren por ahí va otra vez la parejita caminando. Y es bien importante caminar. Ayuda al corazón. Y mira que nosotros hemos caminado aquí en Toronto. Suscríbete al canal porque apenas estoy subiendo los videos de nuestra visita a Toronto, Canadá. Y sé que te lo vas a disfrutar. Suscríbete. Viajar en forma virtual es bueno. Pero viajar en forma presencial es grandioso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!